¡Esto es! ¡Al ángulo! ¡Eso! ¡Volvimos! Volvimos con este tu programa favorito. Al ángulo, gracias a toda la gente que está escribiendo ahí en el Twitter. Un saludo para todos los fanáticos del programa. En especial a un gran amigo, a Marco Benavente, que sin duda nos está viendo una noche más en nuestra nueva temporada 2020. Señor Michael Zucker, usted tenía una pregunta. Sí. Estábamos hablando de Alianza y le preguntaba... Ah, perdón, perdón. Música repolémica, por favor. Tiene que ser más concreto con la pregunta todavía, más explícito. No, no, estuvo bastante bien, estuvo bastante bien. Para el cable, por favor, para el cable. Estábamos hablando de Alianza y quería saber qué opinabas sobre este tema de los zampais recurrentes, si se está dramatizando mucho, producto del contexto, o si es algo criticable. A ver, el... Que se está polemizando mucho, sí. Y eso es producto de que nuevamente, en un determinado momento acá en el Perú, se ha dado más espacio al periodismo de espectáculo que al periodismo deportivo. Y la culpa de esto la tiene el periodismo deportivo. Porque el periodismo deportivo después rebota eso. Ya sé que se hable de este mismo tema, que lo único que hace es... Se sigue hablando de eso ya nomás, se acabó. Fíjense, ya se acabó. Hasta que saquen a otro con una fotito así también. Ahora, yo también aplaudo a Bengochea. Se la ha criticado Bengochea de algunas respuestas que dio. Por una razón muy simple. Cuando él ha tenido que tomar decisiones, las ha tomado. Pero no lo dice a nadie. Él no tiene por qué salir y crucificar al jugador y a darle latigazos públicamente. No, tranquilito. A la interna no está Hansel Riojas. Tevedo no está. Ojalá que vuelva, porque es un chico que necesitamos recuperar. Y no dice más. Y punto. Entonces, si aparece algo así, el periodismo deportivo no debería preguntar nada. No, 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 no. Tiene que hacer su trabajo. Pero no hacer el trabajo que le indica el periodismo de espectáculo. No más allá del morbo, ¿no? Punto. El periodista deportivo es el que tiene que informar y decir si estuvo bien o si estuvo mal. Nos queda poco tiempo, ¿no? Quería dejar de preguntarte por Cristal. Trabajaste en el club. Sí. Con todas las facetas. Jugador, técnico, hasta gerente. ¿Te preocupó la venta? ¿Cómo ves los primeros pasos de los nuevos dueños? Yo no los conozco, pero tengo entendido que es gente seria y que han entrado con una visión empresarial moderna que saludo. A ver, Cristal ya no tiene una espalda como la que tenía con la corporación Bacus. que eso es lo que nos hacía un club, hacía que sea un club fuerte a nivel internacional, latinoamericano y tranquilamente. Pero si esta gente ha tomado las riendas del club, se ha comprado el club, es porque... por algo, para hacer las cosas bien, no las ha comprado para hacer las cosas mal. Y yo confío en que van a ir por buen camino. Así de simple. No me preocupa. Yo creo que Cristal va a seguir manteniendo ese nombre. El Linchan... Lo que tenía temor creo que era que se deje de llamar Sporting Cristal. Pero no se puede dejar de llamar Sporting Cristal el club. Eso seguro, se los digo así. Eso es imposible. Así que tranquilos por ese lado. José, para cerrar, por favor. Bueno, en realidad le hice la pregunta allá afuera de cámara. Era solamente confirmar eso, porque en algunos medios se habló de esta posibilidad de ampliar el número de jugadores extranjeros que jugará el torneo local. Pero bueno, me contestaste igual. Yo creo que el promedio en el que estamos actualmente es el promedio de Sudamérica. De todos los campeonatos. Se ponen, a ver, uno más, uno menos. Y creo que estamos bien así. ¿Qué va a hacer falta? En este momento creo que no. En este momento creo que no. Perfecto. Nos vamos a una pausa rapidísima, Diego. ¿Con cuántos puntos te quedas tranquilo en los primeros cuatro partidos? La vez pasada me preguntaron, ah, los primeros cuatro partidos. Yo quiero ganar todo, Diego. Tú sabes eso. Yo he jodido, he jodido. Van a ser cuatro partidos durísimos. Sí. Y que vengan los puntos que vengan. Que vengan los puntos que vengan.